Música Viernes de la catorceava semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Mateo capítulo 10 versículo del 16 al 23 En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles Yo los envío como ovejas entre lobos Sean pues precavidos como las serpientes y sencillos como las palomas Cuídense de la gente porque los llevarán a los tribunales Los azotarán en las sinagogas Los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos Pero cuando los entreguen no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo Porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir Pues no serán ustedes los que hablen sino el espíritu de su padre el que hablará por ustedes El hermano entregará a su hermano a la muerte y el padre a su hijo Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán Todos los odiarán a ustedes por mi causa Pero el que persevera hasta el fin se salvará Cuando los persigan en una ciudad huyan a otra Yo les aseguro que no alcanzarán a recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Mateo lude a los sufrimientos y las contradicciones por las que estaban pasando las comunidades signo que ocurrirá en todo cristiano comprometido con el Evangelio Conscientes de que serán perseguidos Les recomiendo estas dos cualidades La sagacidad o ser precavidos de las serpientes para saber decener la presencia de los lobos y no provocar inútilmente a los opositores y la sencillez de las palomas sin doblees, sin complicaciones Esa comprensión de la persecución como oportunidad de difundir del mensaje debe estar acompañado de una confianza inquebrantable en Dios Este le ayudará a superar toda angustia y todo cálculo humano de defensa ya que el mismo Dios comunicará a su fuerza para poder demostrar la injusticia de los adversarios El martirio sigue siendo actual Se repiten los casos sobre todo ahí donde cristianos valientes denuncian atropellos e injusticias Pero esto no nos tiene que desanimar ni hacernos cegar en nuestro empeño evangelizador Dice Jesús Cuando los persigan a una ciudad huyan a otra Lo importante es seguir anunciando a todos el amor de Dios Si estamos convencidos de que la salvación está en Cristo y en el estilo de vida que nos propone ya encontraremos el lugar y el modo de comunicarla a los demás con prudencia y con sencillez La vida cristiana no siempre es fácil pero la única vida que proporciona al hombre la verdadera paz y la alegría interior que no tiene fin Hoy más que nunca Jesús necesita de hombres y mujeres fieles al evangelio que sean capaces de testificar entre los demás su amor por él No tengan miedo Él nos ha ofrecido que estará con nosotros y que en este momento seremos asistidos por la fuerza y el poder del Espíritu Santo Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes que los acompañe siempre que el Señor los bendiga Bendiciones